de la fundación EPM. Bienvenida y pues el tema principal es el de los créditos condonables para que nos cuente, nos explique a los televidentes y sobre todo que haya mucha gente no solo en Medellín y en el Valle del Aburrá sino en las regiones de Antioquia que aproveche esta importante noticia que usted trae hoy para los televidentes. Qué dicha, vamos a hablar de eso pero también tenemos que hablar de las arepitas porque a esta hora cae muy bien una arepita de puro campo. Bueno, qué rico estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, gracias por pensar en la fundación, este proyecto de los créditos condonables es una maravilla, nace por qué, nace porque tú sabes que EPM le donó el año pasado al municipio de Medellín una suma de 12 mil millones de pesos para conseguir cancelar y ayudar a los universitarios de Medellín. Entonces la presión de los distintos municipios de Antioquia fue enorme para el alcalde Alonso Salazar y para el gerente de EPM Federico Restrepo Posada. Por eso es que ahora estamos hablando de que estos créditos van a ser no para Medellín sino para los municipios de Antioquia. Exactamente, son 250 créditos condonables para los municipios de Medellín, la totalidad sin incluir a Medellín. Entonces este es el primer paso. El segundo paso es quiénes son los merecedores, son los mejores SIGFES de cada municipio de Estratos 1, 2 y 3 o SISBEN 1, 2 y 3. Entonces eso es lo primero, que no es cualquiera que quiera del municipio, habría aquí, no puede presentarse Pedro Pérez, no, tiene que ser los mejores SIGFES del municipio. ¿Qué ocurre? Que nosotros le mandamos al alcalde, el doctor John Maya de EPM, le mandó al alcalde la lista de los 10 primeros, porque si el primero ya está estudiando o no quiere una carrera, porque además las carreras que se pueden patrocinar son carreras afines con el objeto de EPM y de la fundación. Entonces, por ejemplo, no podemos patrocinar la enfermería, ¿no es cierto? Pero si todas las ingenierías, es una gama muy amplia, ¿no es cierto? Entonces, y hasta 2.5 salarios mínimos para pagar la universidad y hasta 3 salarios mínimos para pagar la manutención. Entonces eso es una maravilla. Hay muchachos regios que pueden hacerlo todo vía internet. La Universidad Católica de Oriente tiene unas carreras maravillosas que ofrece a estos muchachos y salen graduados desde su propio municipio. Muy bien, le propongo que hablemos de Punto Común, que permite navegar por la web, conocerla de cerca. Yo te digo que eso para ti, que vienes de ese mundo informático, es maravilloso, porque tenemos 11 centros en los barrios más pobres. Vamos a ver si soy capaz de memoria de decirles porque no tengo la trampa. En Boyacá, en San Antonio de Prado, en Belén Altavista, en las estancias, en... ¿dónde más tenemos? Bueno, en 11 barrios, absolutamente de estratos 1, 2 y 3. El cobro es de 300 pesos, 400 pesos o 500 pesos. El único que paga 500 pesos es Boyacá porque es estrato 3. De resto todos pagan 300 pesos o 400 pesos. Tenemos 21 computadores, banda ancha, la más ancha que se puede. Tenemos la posibilidad de aire acondicionado, porque los computadores generan mucho calor. Entonces, pues cuando están 21 personas trabajando, tenemos su aire acondicionado. ¿Cómo te parece que hemos graduado 1.600 muchachos en cursos diversos que tienen que ver con hasta primaria y bachillerato? Que con la Universidad Católica de Oriente ofrecemos primaria y bachillerato en los puntos comunes digital. Con el SENA tenemos acuerdos para toda esa programación digital que ellos tienen. Servimos del sitio donde los colegios vecinos que no tienen computadores pueden llevar a los niños a enseñarles. Tenemos acuerdo con la Fundación de Juanes, donde los limitados físicos, adecuamos los computadores para que los limitados físicos puedan acceder a las nuevas tecnologías. Y yo te digo, y tenemos las mejores enciclopedias, tenemos todo lo que los niños necesitan para poder hacer sus tareas. O sea que es un avance maravilloso, porque tú y yo sabemos que sin tecnología y sin internet no podemos seguir generando chicos y chicas que no tengan esas posibilidades. Entonces, estos 11 centros son una maravilla para eso. Que te lo ligo con la red de bibliotecas, que también dotamos 34 bibliotecas con computadores, porque no se concibe de una biblioteca donde la gente que va a la biblioteca no pueda investigar en internet. Internet es un mundo de conocimiento y ese conocimiento tenemos que pasárselo a la gente. Entonces, nosotros tenemos más de 1.500 computadores en esas bibliotecas. O sea, y eso sí es absolutamente gratis. Las bibliotecas es gratis, como los libros son gratis, los computadores son gratis. ¿Quién paga lo que cuesta sostener esos computadores? Cada alcalde. El municipio de Medellín paga 21. Tiene la biblioteca pública piloto y sus 6 bibliotecas filiales. Los 5 parques bibliotecas, las 8 bibliotecas de cultura ciudadana. Y fuera de eso tenemos unas bibliotecas, la biblioteca de PM, que es absolutamente maravillosa y llena de computadores. Esa no la manejo yo, esa la maneja de PM directamente, pero hace una programación excelente. Entonces, son 34 bibliotecas con computadores, con bibliotecólogos concentrados y tenemos un portal que hace parte de Medellín Digital. Es un portal que es www.reddebibliotecas.org.co y en ese portal está toda la información para los bibliotecólogos. Tenemos comunidades. Tú sabes que comunidades en la web 2.0 es lo mejor, es la interactividad. Es que yo, ¿cómo me puedo comunicar? Entonces, comunidad cultural, comunidad de cine, comunidad de bibliotecólogos. Tenemos chat, tenemos wiki. Estamos enlazados con el wiki de la gobernación de Lea, de que están haciendo su enciclopedia virtual. Hay información maravillosa sobre lo que pasa en la cultura de la ciudad y en las bibliotecas. Para la fiesta del libro, el portal de bibliotecas fue el que albergó, dijéramos, fue el centro de prensa de toda la información. Entonces, qué dicha, pues, que todos estos... Yo no sé si tenemos más tiempo y podemos hablar otro poquito, o ya tenemos que parar. Cuéntenos sobre la noticia que nos dijo que tenía de la... Ah, de diciembre. Ah, el Museo Interactivo. Claro, el Museo Interactivo, ¿qué ocurrió? Nosotros en empresas públicas queremos salir a las regiones, ¿no es cierto? Esa es una directiva del alcalde y del gerente de PM, salir a las regiones. O sea, no se concibe un desarrollo de Medellín si la región toda Antioquia no está desarrollada. Eso es un desequilibrio que no es consciente. O sea, las regiones tienen que poder desarrollarse. Entonces, pensamos hacer un museo interactivo, un museo interactivo maravilloso que fuera visitando cada región, llevando información, llevando ciencia, llevando tecnología, llevando información en servicios públicos, llevando todo esto a los municipios. Entonces, nos pusimos a pensar si éramos capaces de hacer las dos cosas muy bien hechas. Bueno, la presión de la gente fue tal que el Museo de Medellín sigue abierto, sigue funcionando, se va a hacerle una pequeña remodelación, pero también vamos a hacer el museo itinerante. Está mostrando, esto está liderado por la doctora Paula Restrepo de PM. Esto es una cosa maravillosa y esas dos modalidades de museo van a seguir funcionando, tanto el Museo Interactivo de PM en el Parque de los Quieres Descalzos, como el museo itinerante que vamos a empezar a hacer. ¿Y cómo es lo de la entrada gratuita para jóvenes? Ah, eso es maravilloso, porque la Secretaría de Cultura Ciudadana, esto empezó desde el pasado gobierno con la doctora Lucrecia, ofrece diciembre gratis para los niños, porque las vacaciones tienen que ser para crecer más, para formarse, pero de una manera lúdica y maravillosa. Entonces, todos los museos de la ciudad están gratis en diciembre para los niños. Nosotros tenemos los niños gratis hasta la edad de 16 años, entrarán gratis al museo el día que quieran. Tienen eso sí que estar sujetos a disponibilidad de entrada, pero están gratis, está gratis el Museo de Arte Moderno, está gratis el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque Norte, todos están gratis en la ciudad y nosotros también. Bueno, finalmente contemos a los televidentes que vamos a regalar 25 pases dobles para el Museo Interactivo entre quienes nos escriban a partir de este momento a empresasqueunen arroba une.net.co, empresasqueunen arroba une.net.co. Muchas gracias doctora Clara por habernos acompañado. Qué entrevista tan rica, gracias a ti. Ya regresamos con nuestros siguientes invitados.